¡Largaron! Comienza la competencia sobre la distancia de 1.400 metros con el número 7 que sale a tomar la iniciativa, lo sigue por el lado interior el número 6, el 1, por el lado exterior viene ganando metros el número 3, más atrás quedan el número 8, 9, más atrás el 2, el 4, cierra la marcha el 5. Descontados los primeros metros de competencia, el número 7 comanda las acciones, por el lado exterior de la pista el número 3, lo sigue a un cuerpo, viene ganando metros por adentro el 8, más atrás quedan el número 9, el 1, por afuera el número 5, más atrás el 2, el 6, cierra la marcha el 4. En el ingreso al codo el número 7 se mantiene en el comando de las acciones, ahora se ve empardado por el lado exterior de la pista con el número 9, lo sigue el número 8 también, por detrás quedan el número 3, el 2, el 5 y el 1. Pasada la marca de los 800, el número 8 y el 7 compiten por la primera ubicación, lo sigue el número 9 por el lado exterior que viene ganando metros, más atrás quedan el 2, y los competidores en este momento se aprestan a hacer el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco, sale con ventaja por el lado interior de la pista, el número 7 lo sigue el 8, por detrás de estos quedan el 9 que sale en busca de puntero junto con el 2, más atrás quedan el 1, 250 metros para el disco, el 2 ahora intenta la escapada, le saca un cuerpo al número 9 muy fuerte, el número 1 por el centro de la pista, 120 metros finales, se acorta la distancia, el número 2 mantiene ventaja sobre el número 1 que insiste, y sale en busca de puntero, pocos metros para el disco, y por el lado interior de la pista, el número 2 se queda con la carrera, seguido de uno, cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ...y el premio Ciudad de Berizo en el Hipódromo de la Plata con el triunfo de la competidora número 2, tenemos Máster Ross, caballeriza firmamento, jockey Aníbal Cabrera, entrenador Adrián Reisenauer. Agradecemos la presencia del señor Intendente de Berizo, Fabián Cagliardi, que va a hacer entrega del premio correspondiente al propietario. Recibe en su nombre el entrenador Adrián Reisenauer. También nos acompaña el señor Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Ramiro Kritschuk. A continuación, la señora Vicepresidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, María Laura García, hace entrega del presente correspondiente al entrenador. Recibe Adrián Reisenauer. Y el señor Intendente, Fabián Cagliardi, hace lo propio ahora con el jockey. Recibe Aníbal Cabrera. Los invitamos a posar con los premios. Felicitaciones, Máster Ross, el caballo del Estudar a firmamento, se llevó el premio Ciudad de Berizo. Felicitaciones a los triunfadores y gracias a la Municipalidad y al señor Intendente Municipal de Berizo por acompañarnos en esta fiesta. También a la Vicepresidenta del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.